... Buenas tardes, así es, hay representación casi de los 50 estados de la Unión. Son tres días en los que se van a buscar también estrategias para conseguir esa ansiada reforma migratoria, mientras en el país hay 11 millones de indocumentados. En esta zona concurrida de la ciudad es fácil encontrar prostitutas, e incluso algunas de ellas menores de edad, a cualquier hora del día, a pesar de que es ilegal. Prostitutas y padrotes, quienes las gestionan, saben que entre las 4 y las 5 y media de la tarde no pueden ofrecer sus servicios. Los agentes tienen la certeza de que hay más personas involucradas en el presunto robo de autos, pero no solamente de autos. Más detalles a continuación. Raúl Peimer lleva más de 40 años trabajando en el amado oficio del periodismo. Empezó desde muy joven a los 14 y ha hecho de todo. Tiene que intentar de ver el cuerpo de Hugo Chávez. Reportero, productor y presentador de Noticias Nacional. A estas alturas tiene claro lo que se necesita para llegar donde está él. Cuando un joven hispano decide estudiar la carrera de abogacía, tiene que tener presente que hay varias opciones. Una de ellas, la más demandada, es abogado de inmigración. Pero si además habla el español, el éxito estará garantizado. Bush cree firmemente que si llega a ser presidente podría duplicar la tasa de crecimiento económico, es decir, hasta el 4%. El país, añadido, necesita más industrias, mayor estimulación económica, pero añade el crecimiento es posible. También ha lanzado críticas a Obama, quien argumenta que no ha sido capaz de que vea a la luz su promesa electoral de la reforma migratoria. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Leonard Woods, de 46 años, ya está en prisión, concretamente en la cárcel del condado de Clark. El presunto agresor se enfrenta a un cargo por asesinato. Más detalles a continuación. La curiosidad, curiosidad permanente, diría, por aprender con disciplina. Una disciplina que te puede llevar a trabajar largas jornadas, sin comer, sin dormir, casi sin respirar. Estar escribiendo, reescribiendo, editando, consiguiendo más información para al final armar ese rompecabezas, conseguir esa información que llegue a la audiencia de manera clara y que cumpla con el cometido de que sea una información veraz.